En cierta ocasión bueno en realidad hace unos 19 años más o menos Mi hija Sara tenía unos 8 meses de edad y yo estaba muy contento Eran años muy lindos, no que ahora no estoy contento pero era un cambio de etapa para mi vida Habíamos ido a visitar a mi suegro a Los Ángeles, habíamos estado con él un tiempo Los Ángeles ahí en el parcelamiento aquí en Escuintla, no voy a pensar que en California En Los Ángeles un parcelamiento donde crecieron mi esposa y su hermana y su familia Y veníamos muy contentos, yo venía muy contento, veníamos en un carrito pequeño en Geo Metro Yo me sentía tan pleno, tan contento, traía a mi esposa como de unos 19, 20 años Y mi hija Sara de 8 meses atrás en su sillita y pagamos el peaje aquí en la autopista Palín Pagamos el peaje y empezamos a caminar como a las 11 y centavos de la noche Yo venía muy contento, venía muy feliz por como Dios estaba bendiciendo mi vida Y de repente así como nada el carro de repente se apagó y empezó a hacer Y en esa forma ahí con la inercia que yo traía logré a orillar el carro a un lado de la carretera Pero no se pudo haber descompuesto el carro en el peor lugar En una curva, en el lugar más oscuro de la autopista Y como usted seguro está pensando ahora mismo vivimos en esta bella tierra de Guatemala Donde todo puede pasar Y entonces yo me afligí, me preocupé Porque dije tengo aquí a mi hermosa esposa patoja de 19, 20 años Tengo a mi nena de 8 meses, solo falta que aparezcan unos bandidos Me peguen un tiro y hagan con mi esposa y mi hija lo que se les dé la gana Y me asusté Eso puede pasar en Guatemala o no Claro que puede pasar Ojalá nunca nos suceda pero puede pasar Y entonces yo me preocupé, mi esposa se preocupó Sara venía dormidita Por supuesto yo me hice el valiente Yo vi esa postura que todo estaba en control No te preocupes, no tengas pena Y entonces yo me salí, no sé por qué me salí del carro Levanté el capó, me quedé viendo el carro ¿Y para qué abrí el capó? No sé nada de lo que está pasando en este carro Pero recuerdo muy bien que en esa aflicción En ese problema instantáneo Que apareció de una nada Yo puse mis manos sobre el motor Sobre el chasis del carro Yo dije Señor Yo no me puedo quedar aquí Ayúdame No esperaba esta situación Y yo había ya intentado arrancar el carro Un par de veces y no había arrancado Y entonces yo puse mis manos Y dije Señor En el nombre de Jesús Tú arrancas este carro Tú eres el mecánico por excelencia Y lo arrancas porque necesito tu ayuda Mi esposa no escuchó la oración Ni la aflicción que yo tenía Yo bajé el capó del carro Me metí al Gio Metro Y muchos de ustedes No me lo van a creer Pero yo sé que algunos sí Yo metí la llave Y ¡Bum! 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 Así como que quería y no quería Y yo ya sentía que el carro se apagaba Entonces yo aproveché que había arrancado Metí primera Y empecé a avanzar Pero el carro iba Algunos que quizás son mecánicos Van a decir Pero los espirituales van a decir Por supuesto que sí Sentimos con mi esposa Que una mano literalmente Una fuerza literalmente Se puso detrás del carro Y nos empujó Y sentíamos el impulso No llevábamos la velocidad Que el motor proporcionaba Pero sentíamos que algo Nos empujaba Usted que está ahí como ¿Será? ¡Sí! ¡Pasó! Y cuando veníamos saliendo De la autopista Y dice Señor ¿Y será que vamos a subir La de Amatitlán La cuesta? Y ahí veníamos ¡Tucu! Pero sentíamos Con mi esposa Solo nos volteábamos A ver así como Sentís esa onda Que no es el carro Si no es Dios Subimos La cuesta esta De Amatitlán Salimos a la rectecita Donde ahora está El ingreso a la Vaz Y bajamos aquí Por el mercado antiguo Vivíamos en Fuentes Del Valle 1 Pasamos por aquí Y usted no me lo va a creer Algunos Otros sí Bajamos Hacia nuestra casa En la colonia Fuentes del Valle 1 Y cuando yo Perfilé Para la cuadra De mi casa Yo dije Señor Aunque el carro Se apagara aquí Tú ya Me guardaste Y entramos A nuestra colonia Yo quise acelerar Un poquito Para darle fuerza Imagínese usted Para que tuviera El carro fuerza Para subirse Al parqueo De la casa Y cuando el carro Se subió Al parqueo De la casa El carro Solito Se apagó Algunos Algunos están Como Sabe Que sucede Que los problemas En la vida Momentáneos Aparecen De un abrir Y cerrar De ojos Pero usted Y yo Tenemos A un Dios Que está Con nosotros Y que no Nos dejará En medio De cualquier Situación Que usted Este viviendo Solo resta Creer Solo resta Pensar Y confiar Que nuestro Dios No es solamente Un Dios Que está En una Biblia En un libro Negro Si no es un Dios Que está Real Vivo Y que puede Hacer Todas las cosas Para ayudarnos En las situaciones Más difíciles Y momentáneas Que puedan aparecer En su vida Dios está Con usted Yo le traigo Buenas noticias Hoy Si usted está En problemas En situaciones Que repentinamente Entraron a su vida Dios está Con usted Y no Le dejará Abra su Biblia Si usted es Tan amable En Marcos Capítulo 4 Verso 35 Yo le voy A leer La traducción Del lenguaje Actual Seguramente Usted va a tener Ahí Reina Valera O NBI Que son las Más Populares Pero yo le voy A leer En esta ocasión La traducción Del lenguaje Actual Lo tiene Ese mismo día Cuando llegó La noche Está hablando De Jesucristo Jesucristo Acababa de predicar El sermón Del monte Ese mismo día Cuando llegó La noche Jesús le dijo A sus discípulos Vamos al otro Lado del lago Entonces dejaron A la gente Y atravesaron El lago En una barca Avance al verso 37 Mire lo que dice Esta versión De pronto Como dice De pronto De pronto Se desató Una tormenta El viento Soplaba Tan fuerte Que las olas Se metían En la barca Y esta Empezó A llenarse De agua Si usted Tiene algún temor Hacia los problemas Repentinos Yo quiero contarle A usted Que la vida Está repleta De problemas Repentinos Si usted Hoy no está En un problema Dele gloria a Dios Le cuento Que pronto Entrará a uno Si usted Está en uno Ahorita Le cuento Que Dios Le dará las fuerzas Y la ayuda Para salir de ese Pero al no más Salir de ese Dios le va a meter A otro Y va a salir De ese Victorioso Pero Dios Le va a meter A otro Y va a salir De ese Victorioso Y cuando usted Se venga A dar cuenta Usted va a conocer A Dios De una manera Diferente Porque Dios Usa las tormentas Para bendecirnos Para conocerle A Él Para conocerle Su poder No podemos Evitar los problemas No podemos Pronosticar Los problemas Cuando uno Tiene hijos Pequeños Por ejemplo Los problemas Son pequeños Pero cuando Los patojos Se ponen Grandes Los problemas Son grandes Cuando una persona Es empleada Sueña con ser Empresaria Pero el empleado Solo se preocupa De su salario Y de su actividad Laboral Pero cuando ya El empresario Tiene a su cargo Otros A quienes tiene Que sostener Esa ya es Otra cosa Los problemas Simplemente Se presentan Aparecen Las cosas Pasan Cuando a usted Lo chocan O cuando usted Choca Con su vehículo Que problemas Tan grandes Se dan A veces Las enfermedades Muchos de nosotros Quizá hemos llegado A un lugar De trabajo Donde nos sentimos Cómodos Donde ganamos Bien Donde nos tratan Bien Y llegamos Un día lunes Un día viernes A trabajar Contentos Pero no sabemos Que al final del día Nos tienen una carta De finiquito Con unos cheques Y nos dicen Don Romeo Don Carlos Don Fernando Usted ya no labora Más En esta Empresa Chao Chao Adiós Y usted regresa A su casa Con un Gran problema Otra cosa Que nos sucede Lastimosamente Tristemente Es parte De nuestra cultura A quien No han asaltado En Guatemala Levante la mano A alguien Que no hayan Asaltado Espero en Dios Que Dios Los asalte A ustedes Dios Dije Dios Dije Que Dios Les tome Su bendición Es que Que bendición Que nunca Te han asaltado Gracias a Dios Pero en nuestro país Eso es muy normal No sé a cuántos De ustedes Se les han metido A la casa Y les han robado Y cuando regresan Simplemente encuentran La casa vacía Robada O cuántos padres Que tienen a sus hijos A sus hijas Principalmente Le han dado su vida Han trabajado Por ellas Y de repente La muchacha Llama al papá O llama a la mamá Y le dice Papa Mama Estoy embarazada O estamos En nuestra vida Normal Corriendo Yendo Y viniendo Y de repente Alguien murió Y nuestra vida Cambia La buena noticia Para usted Y para mí Es que En todas Las situaciones Que a usted Le toque vivir Usted que vive Bajo la sombra De Dios Todas las cosas Que le sucedan Dios las usará Para bien Dios lo Usará Usará Esas situaciones Para bendecirlo Romanos 8 28 Usted lo sabe Dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su A su Propósito Son Llamados Los propósitos De Dios Son perfectos La primera cosa Que usted y yo Debemos aprender Para caminar En nuestra vida A pesar De los problemas Que pueden venir De un De repente De un abrir Y cerrar De ojos Es que los problemas Son parte De la vida De todos A todos Nos toca Sufrir esto Por eso Usted y yo Debemos compartir De Cristo Por eso Usted y yo Debemos compartir Del amor de Dios Porque a toda La humanidad Le vienen problemas Momentáneos Situaciones Difíciles Pero allá Afuera Está aquí Conmigo Iglesia Allá Afuera Esta gente No tiene Al Dios Que usted Y yo Si tenemos Que nos ayuda Y nos fortalece Por eso Tenemos que abrir Nuestra boca Y decir Que hay un Cristo De poder Que nos ayuda Que nos fortalece Y que nos provee En medio De cualquier situación Usted por eso Debe abrir su boca Compartir Del amor de Dios Porque no Estamos solos Por eso Esta iglesia Pare de sufrir Quebró Porque la gente Llegó anhelando Decirse No quiero sufrir Eso está duro Pero rápido Se dieron cuenta Que seguían sufriendo Porque Jesucristo Mismo dijo En el mundo Tendrán aflicción Pero confíen Yo he vencido Al mundo Si a todos Nos dan Problemas Nos vienen Situaciones Nos acontecen Problemas Momentáneos Rápidos Que tenemos Que hacer Si a todos Nos va a llegar Que tenemos Que hacer Confíe Confíe en Dios Confíe en Él Ahí mismo En Marcos Capítulo 4 Verso 38 La misma Escritura Que estábamos Leyendo Dice Entre tanto Jesús Se había quedado Dormido Marcos 4 38 Entre tanto Jesús Se había quedado Dormido En la parte De atrás De la barca Recostado Sobre una Almohada Los discípulos Lo despertaron Y le gritaron Maestro Maestro No te importa Que nos estemos Hundiendo Lo voy a poner En contexto Empezó La tormenta Los discípulos Ya habían Oído De Jesús Caminaban Con Jesús Habían visto Las cosas Que Jesús Hacía Y Jesús Estaba tan Cansado De haber Predicado Que se quedó Dormido No estaba Haciéndose El dormido Estaba dormido Agotadísimo Y entonces Los discípulos Llegan Y le dicen Jesús Despiértate Imagínese Imagínese Usted A cuánto Les gusta Que los Despierten Así Es que Mire Estos Estos Pobres Disciplos Están Un problema Bien serio Yo no sé Si usted Ha estado En una Barca Que se Le está Metiendo El agua En el mar O en un río Eso es Cosa Seria La otra vez Fuimos a pescar Con unos Cuatro amigos Cinco amigos Más de acá De la iglesia Y nos dieron Jalón En la barquita Un par de De aldeanos De ahí Y nos dijeron Nosotros los llevamos A la otra orilla Era una boca Barra Y mire El único Fita ahí Era yo Hacia No es cierto O sea Yo era el más Chaparrito Y todos los demás Que iban conmigo Así bien Toritos Y bien Grandotes Y bien Maiseaditos Dice alguien Por ahí Y cuando Nos metimos A la barca Una barquita De madera De esas Tradicionales Artesanales El agua Quedaba así Para meterse A la barca Y cuando empezamos A avanzar Todos íbamos así Los que íbamos Que no sabemos De esa onda Que íbamos En medio del mar En medio del agua Íbamos así como Ni respires Manu Te haces Para un lado Todavía se llena Es bien Tremendo Es de aflicción Los discípulos Estaban afligidos Oiga Mi amado Hermano El asunto De confiar En Dios Radica En aceptar Que nosotros No estamos En control Si en medio Si en medio De las situaciones Y de los problemas Que la vida Nos va a traer Es parte De la vida Si nosotros No entendemos Y no aprendemos A confiar En Dios No vamos A poder Seguir adelante De la iglesia No se pierda Esto Confiar En Dios Significa Que yo Ya entendí Que yo No tengo El control Por eso Hay gente Hay cristianos Que les brinca El ojo Que andan Ahí todos Depresivos Todos Exaltados Y todos Llenos de cosas Porque ellos Sienten Que quieren Tener el control Y como no Tienen el control Andan todos Estresados Usted no tiene El control Usted no controla El negocio Usted no controla La profesión Usted no controla Ni a sus hijos Más si ya están Grandes A usted lo que le toca Es no andar Con el ojo Que le brinca Sino confiar En Dios Que Dios Si está en control Confiar en Dios Significa que Dios Si puede Dios si sabe Y Dios está En todo lugar Confía en Dios Algunos de ustedes Dirían Ay si pastor Es que con usted Si está grueso Porque su hija Anda hasta allá En Florida Esos hijos Aquí mismo andan Y le juegan La vuelta a usted Y no usted Se la jugó A sus papás Pues Por eso Está con quien Está Marcos 4 39 Avanza la historia Y dice Jesús se levantó Y ordenó al viento Y al mar Que se calmara Jesús se levantó Y ordenó al viento Y al mar Que se calmara Enseguida el viento Se calmó Y todo quedó Completamente tranquilo Entonces Jesús Dijo a sus discípulos ¿Por qué Estaban tan asustados? Todavía No confían en mí Es que honestamente Mano Estaba grueso Yo hubiera ido A despertar a Jesús Rapidito también Pero Jesús Estaba dormido Está aquí conmigo ¿Qué hubiera sucedido? Contemos la historia De otra manera ¿Qué hubiera sucedido Si Jesucristo No despierta Y nadie lo va a despertar? Ahí están los discípulos Y ahí está Jesús La tormenta Truenos Rayos El agua Entrando a la barca ¿Qué hubiera sucedido Si de repente Jesús No se despierta? Te lo pongo De esta manera ¿Cómo manejar La situación Cuando nuestro barco Se hundió? Cuando parece que Las cosas se salieron De nuestro control Y no Ni Dios puede hacerlo Que toca ¿Sabe cuál es mi versión? Esta es Romeo 1-1 Yo estoy convencido Porque conozco A un Dios de poder Y a un Dios sobrenatural Yo estoy convencido Que si Jesucristo No lo hubieran despertado Y Él hubiera estado Durmiendo En medio de la tormenta En medio de la situación El agua entrando A la barca Y de repente La barca Se hubiera hundido Y Jesucristo Al sentir el agua Se hubiera despertado Porque realmente La barca se hundió ¿Sabe cuál es mi versión? Que no está en la Biblia Solamente es mi versión Porque conozco a Dios Cuando el Señor Jesucristo hubiera sentido El agua Se hubiera subido Sobre el agua Hubiera caminado Sobre el agua Y hubiera agarrado Pedro te levanto Juan te levanto A ver levantemos La barca muchas Saquemos el agua Vamos yo los llevo Si quieren caminando O si quieren en el barca En la barca Pero yo los llevo A tierra segura Aunque usted se hunda Dios sabe caminar Sobre el agua Si usted confía en el Se lo pongo de esta manera Ay a veces mi oración Es Señor Ay mete a mis hermanos En tormentas Pero duras Ay por qué Porque es en las tormentas Que nosotros conocemos A Dios Es en las tormentas Que nosotros Decimos De verdad Dios es fuerte Dios es bueno Dios es fiel En el 441 En el mismo Marcos Dice Pero ellos estaban Muy asombrados Después de que Jesucristo cambió Calmó la tempestad Y el viento Dice Ellos estaban Muy asombrados Y se decían Unos a otros Escuche Quien es este hombre Que hasta el viento Y el mar Lo obedecen Ojo Ojo Por favor Iglesia Los discípulos Habían caminado Con Jesús Habían visto Lo que estaba haciendo Como lo hacía Habían oído Muchos de ellos Cuando el cielo Se había abierto Y había salido Una voz Y había dicho Este es mi hijo Amado Ellos sabían Que era un Dios Todopoderoso Pero es hasta En una tormenta Que ellos dicen Quien es este No lo conocemos Que hasta el viento Y el mar Le obedecen Hermano a mi Ni mi mujer Me obedece Y algunos hombres Dicen Amén pastor Ya somos dos No es una broma Es una broma Cuando conocieron Mejor Los discípulos A Jesús En la tormenta Yo lo voy a poner De otra manera Usted está Quebrado Económicamente Quebrado No tiene plata Pero tiene su tarjetita De crédito Y usted dice Bueno pues No hay para comer Pero gracias a Dios Está la tarjetita De crédito Y usted se va Para el súper Pues hace su súper Cuando pasa por la caja Pasa su tarjetita Ya sabe Que no la va a poder pagar Porque no tiene trabajo Porque no le alcanza Porque ya debe Del otro mes Pero igual Que pasa la tarjetita Se regresa Y come Agridulce Su comida Porque ya sabe Que lo debe Porque no mejor En medio de la tormenta Que no dobla Sus rodillas Le dice Señor Aquí estoy No tengo Para comer No tengo Para seguir Tengo a ti No voy a ir A correr A endeudarme No voy a ir A hacer esto A hacer lo otro Voy a esperar en ti Y en esta tormenta Voy a esperar Que tú te glorifiques Otra cosa será Dios se glorificará De una manera Increíble En su vida A todos Nos suceden Problemas repentinos Y todos Debemos Confiar En Dios Sigue aquí Conmigo Ahora si ya Sabemos Que a todos Nos acontecen Problemas Y que debemos Confiar en Dios Entendiendo Que Él está En control Una pregunta Importante Es deberíamos Prepararnos Entonces Para enfrentar Los problemas Creo que Como yo puedo Ser un cristiano Que en medio De las situaciones Complicadas Yo puedo Ser exitoso Como yo puedo Vencer El temor A estas situaciones Que pueden venir De un momento A otro Le tengo Cuatro consejos Número Uno Primero Usted Y yo No Debemos Temer Sigue Conmigo Deme un amén Con ganas Usted Y yo No Debemos Temer ¿Por qué No debemos Temer? Porque Dios Está con Nosotros Usted No está Solo Dios Y su bendición Y su gracia Y su paz Está con Usted Dios No le dejará No tenga Miedo No tenga Temor Dios Está con Usted Recuerdo Muy bien Caleb Tenía Tres años Y nosotros Poníamos a Caleb En las noches De un lado De otro lado Le teníamos Que mover La cabeza Le teníamos Que mover Para acá Le teníamos Que mover Para allá Porque Él tenía Sin nosotros Saberlo Tenía Amígdalas Y adenoides De adulto Y él tenía Tres años Y en la noche Sus adenoides Y sus amígdalas Se dilataban Y le tapaban Sus conductos Respiratorios Nosotros Estábamos Empezando Esta hermosa Iglesia Allá En el otro Lugar Y no teníamos Ni para Comer Y mi esposa Llevó A Caleb Donde un especialista Y el especialista Así De repente Nos dice Este niño Si no lo operan Hoy Hoy se puede morir Porque sus amígdalas Siguen creciendo Y él no va creciendo A la velocidad De sus amígdalas Y entonces Mi esposa Me dice Mi amor El especialista Dice que Este niño Hay que operarlo Hoy Pues entonces Hay que operarlo Si Dice que El único lugar El único día Para Poderlo operar Es el día Miércoles Hoy es lunes Martes El miércoles Lo operamos Mi amor Operémoslo Sin para comer Cuando regresamos Nos reunimos Con mi esposa Entonces yo fui A la iglesia Me presenté Ante la congregación Yo le dije Hermanos Fíjense Que tengo un problema Y necesito Que me ayuden Con una ofrenda Porque yo Soy pobrecito Soy un pastor Que apenas Está empezando Serían ustedes Tan amables De ayudarme Con una ofrenda ¿Sabe con quien Si fui así? No fui con la iglesia Así ¿Sabe con quien Si fui así? Con mi papá Ahí doblé Mis rodillas Y le dije Señor Tú sabes Que no tengo Ni para comer La operación Costaba miles Y doblamos Nuestra rodilla Con mi esposa Tomado de la mano En la sala De nuestra casa Y dijimos Señor Te servimos A ti No tenemos dinero Tú estás Con nosotros Y a este pato Golopera En el miércoles Haz lo que tengas Que hacer Hermano Dios Tocó los corazones De personas Nos quedamos Sorprendidos De como el dinero Llegó el día Que nos entregaron A Caleb Nosotros billete Sobre billete Pagamos Y todavía Sobró Yo dije A mi esposa Hay que enfermar Más seguido A los patogos Está bueno Esto Por qué temer Si Dios Está con usted Por qué temer Si Dios Es el dueño Del universo Si Dios Es el dueño Del oro Y de la plata Por qué temer Por qué no creer Que Dios Estará con nosotros En cualquier situación Por qué no No tema Usted camina Por la vida Y va caminando Por la vida Pero hay un poderoso Gigante Que va con usted En cada situación De su vida No tema Confía en Dios Consejo número dos Viva una vida En total devoción A Dios Trégese a Dios Ríndase a Dios Camine con Dios Métase en su palabra Amado hermano Sigue aquí conmigo La vida del cristiano No es asistir No es asistir el domingo A la iglesia La vida del cristiano Es tener una relación Con Dios En total entrega En total devoción Porque sólo aquel Que conoce a Dios Sólo aquel Que camina con Dios Puede saltar al vacío Porque conoce A su Dios Dice el salmista En el verso En el capítulo 84 De salmos Verso 4 Dichoso el hombre Dichoso el que habita Disculpe En tu templo Pues siempre Te está Alabando Dichoso el que tiene En ti Su fortaleza Que sólo Piensa en recorrer Tus sendas Cuando pasa Por el valle De las lágrimas Lo convierte En región De manantiales También las lluvias Tempranas Cubren De bendición El valle Según avanzan Los peregrinos Cobran Más fuerzas Se lo pongo De esta manera Iglesia preciosa Cuando usted Tiene una vida De entrega Y de devoción A Dios Y usted empieza A caminar Con Él Usted lo alaba Usted lo adora Usted encuentra En Dios Su fortaleza Cuando las situaciones Que le traen dolor Que le traen lágrimas Aparecen Usted sigue confiando En Dios Sigue adorando A Dios Y entonces Dios le da la fuerza Y lo que era tristeza Lo que era lágrima Ahora se convierte En bendición Se convierte En fuentes Abundantes Y llega el momento En el que cuando usted Viene a darse cuenta Después de su caminar Dios ha hecho Una obra en usted Y en la medida Que usted avanza Usted toma más fuerza Y toma más fuerza Y toma más fuerza Y se convierte En un cristiano Que confía Y que está En Dios cimentado Mucho más Que antes Pero es En la intimidad En la devoción A Dios Consejo número 3 Ríndase Cada día Al Señorío De Cristo Lucas capítulo 5 Verso 3 Cuando Jesús Terminó de hablar Dijo a Simón Poga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Más en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron Señas a los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían El Señorío De Cristo Significa Que yo voy a vivir Bajo sus parámetros Si el Señor Jesucristo Dice Haz Nosotros Deberíamos hacerlo Si el Señor Jesucristo Dice No lo hagas Nosotros No deberíamos Hacerlo Pedro era un hombre Experimentado En la pesca Y yo conozco Ese sentimiento De estar Toda una noche Pescando Sin pescar nada Yo conozco Ese sentimiento Hemos ido a pescar Con muchos amigos Y yo he ido En algún momento Solo Y yo sé Lo que es estar Tirando el anzuelo Tirando la carnada Jalándola Y que toda la noche Haya pasado Sin pescar Un solo pescado Y uno Tiene su habilidad Tiene su maña Pone carnada viva Pone carnada muerta Pone carnada sin cáscara Pone carnada artificial Uno mismo Se quisiera tirar En el anzuelo Porque uno Cree que puede Que tiene experiencia Y nada pasa Yo entiendo Ese sentimiento Cuando el Señor Jesucristo Le dice a Pedro Boga mar adentro Fíjese que Pedro Por el tipo de pesca Que él estaba haciendo Esa pesca No era en el mar Era en la orilla Y entonces Pedro Le dice Señor Le dice ¿Cómo se te ocurre? Toda la noche Le hemos estado Dando esta onda Y nada Pero Pedro Más listo Que usted y yo Le dice Más en tu palabra Como tú lo dijiste Entonces yo lo voy a hacer Y se va para adentro Tira la red Y cuando la intenta Jalar Tuvo que pedir ayuda Así nos suceden Los problemas repentinos A nosotros A veces estamos Luchando Y luchando Y luchando Y no le atinamos Porque no estamos En el señorío De Cristo Bajo su señorío La humildad Es que Pastor A mí no me dan Mi lugar Lo que sucede Es que esta gente Que no se cree Que no se cuanto ¿Quiere usted Ser exaltado? Humíllese Porque aquel Que se humilla Será exaltado Y aquel Que se exalte Será humillado Dios resiste A los soberbios Pero le da gracia A los humildes Viva bajo El señorío De Cristo En cualquier situación De su vida Confía en Dios Confía en lo que Él hará Y termino Con el cuarto consejo Hebreos 13 5 Dice porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré De manera que Podemos decir Confiadamente El señor Es mi ayudador No temeré Siga Las instrucciones De Dios Siga las instrucciones De Dios En su palabra Fuimos con mi esposa Hoy A darle ánimo Y a saludar A las personas Que están Empezando su curso De intégrate Hermanos Que lindo ver Que hay personas Que pueden ser Obedientes Y que pueden ser Fieles Al llamado Que Dios Les está haciendo Métase Con Dios Métase En lo que La palabra De Dios dice Y Dios Le dará Fuerza Dios le ayudará No tema A los problemas Repentinos Dios está Con usted Que no inclina Su rostro Por favor Si puede hacerlo Métase